¿Cuántas son las mayores parejas, el mayor número de parejas que has tenido en una noche, Teo y Pepe? O sea, en una noche más, digamos en 24 horas. Vamos a marcar 24 horas. Es que sabes que... A ver, tu caso, Teo. Que ya estando en un cuarto oscuro, una no cuenta tanto. Es que una se le olvida. A una se le olvida. Una se le olvida, pero... Una vez, unos amigos y yo fuimos a un sauna, a un sauna gay, muy reconocido aquí en la Ciudad de México, y me dijeron que yo no paraba de andar, o sea, yo parecía conejo. El famoso pito loco. Ah, sí, de aquí para allá y que yo estaba, pero mira... En el sauna poseída. Poseída por el diablo del sexo anal. Yo estaba poseída, maravilla. Yo estaba poseída por ese diablo y yo estaba brinque, 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 brinque de aquí para allá. Por eso a mí me había miedo el tequila, porque esta mujer tomada posee el diablo del sexo anal y no distingue. Es que cuando se posee ese diablo... Posee a los demás.